En Costa Rica, más de un millón de vehículos circulan diariamente. Los usuarios del transporte público y privado tardan en promedio tres horas diarias atrapados en presas. Cada vez toma más tiempo llegar de un lugar a otro dentro del gran área metropolitana. Para mejorar esta situación, el Incofer cuenta con la Ley de Fortalecimiento para Desarrollar el Nuevo Sistema de Transporte Rápido de Pasajeros del Gran Área Metropolitana. Con solo un tren se podrá trasladar hasta mil personas en cada recorrido, reduciendo el tráfico entre 250 y mil vehículos. Este sistema de tren eléctrico contempla una renovación total de las estaciones ferroviarias, que contarán con modernas instalaciones intermodales. El sistema de transporte rápido de pasajeros facilitará la calidad de vida de los usuarios, mediante el uso de trenes eléctricos amigables con el ambiente, con una capacidad de transporte mucho mayor, más velocidad y frecuencia, junto con un recorrido más amplio. Con la implementación del Sistema de Transporte Rápido de Pasajeros, la capacidad diaria aumentará de 16.000 a 250.000 personas. Este es el sistema de transporte intermodal. Rápido, eficiente, económico y seguro que los costarricenses necesitan. Incofer.